Y compartimos con ustedes más resultados de la encuesta de Unitel encargada a la empresa Vía Ciencia. ¿Por cuál de estos candidatos nunca votaría para presidente? Resultados, Eva Morales, 27.1%, Carlos Mesa, 16.5%, Oscar Ortiz, 9.7%, Jaime Paz, 7%, Félix Pazzi, 6.1%, Víctor Hugo Cárdenas, 5.4%, Ruth Nina, 1.9%, Virginio Lema, 1.5%, Israel Rodríguez, 1.5%. Y estos son algunos de los otros resultados. ¿Por cuál de estos candidatos... ¿Por qué?